El Sol y Luna Home Etespa, situado a 300 metros de las playas Brava y Mansa, en Punta del Este, ofrece alojamientos independientes con conexión wifi gratuita. Además de un desayuno continental gratuito, el centro comercial Punta Shopping se encuentra a 10 minutos a pie. Los apartamentos del Sol y Luna Home Etespa disponen de aire acondicionado, reproductor de DVD y 2 televisión LCD. También hay servicio de camarera de pisos. El Sol y Luna Home Etespa ofrece vistas panorámicas y alberga una piscina al aire libre climatizada, un centro de fitness y una zona de barbacoa. También hay servicios de playa y tumbonas. En la terraza se sirven aperitivos y café. Además, el hotel ofrece a sus huéspedes una tarjeta de descuentos válida en el ESPA y en el servicio de restauración. El ESPA del Sol y Luna incluye instalaciones de hidroterapia, sauna, baño turco, ducha escocesa y bañeras de hidromasaje. También hay servicio de masajes. Para garantizar la comodidad de sus huéspedes, el hotel proporciona servicios de lavandería y aparcamiento privado gratuito. El Sol y Luna Home Etespa está situado a 70 metros de la avenida comercial Francia y a 10 minutos a pie del distrito financiero de la ciudad. La feria artesanal se encuentra a 1,5 kilómetros y el aeropuerto internacional, capitán de corbeta Carlos Acurbelo, a 15 kilómetros. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com